¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos? Pero las estrellas, la más que aprendemos sobre ellas, la más que van a partir de nuestro corazón o de nuestra visión. ¿Podríamos nosotros mismos ser simulaciones dentro de un supercomputer generado por una inteligencia avanzada? ¿Qué es la inteligencia? El día en que nos despedimos a preguntar algo nuevo, estamos terminados. Nosotros somos la razón de existir, no existirá más. Yo existo porque quiero saber. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia?